Listo, entonces ya estamos grabando, vamos a compartir pantalla y damos inicio a la sesión. ¿Listo? Ustedes me confirman. Ahí están viendo la pantalla. Sí, señora. ¿Sí? Sí, sí, señora. Sí, los escucho como opacito, no sé si sea mi computador. Hoy de pronto van a escuchar un poquito de ruido, me tocó venir a dictar la clase de otro lado porque en el sector que yo vivo se dañó como un transformador y no tengo luz todavía, no tengo internet, entonces estoy en otro sitio. De pronto van a escuchar un poco de más ruidito. Bueno, vamos a dar inicio con esta sesión. En nuestra conferencia del día 12 de abril del 2023, estas las actividades de esta semana van del 10, o sea, desde el lunes están activas hasta el 16 de abril, que es el domingo. La agenda de la sesión, entonces vas, pues la hice un poco diferente, vamos a aclarar las dudas de las evidencias anteriores, a explicar un poco la temática de esta semana y a revisar las evidencias que tienen que desarrollar esta semana. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con las dudas de las evidencias anteriores. Entonces, ¿cómo les fue con esas actividades? ¿Cómo les fue en esa semana? ¿Tuvieron alguna duda? ¿Les pareció difícil, fácil? ¿Cómo les terminó de ir? Buenas noches, profesor. Hola, ¿cómo estás? Claudia, ¿cierto? Sí, señora. Pues digamos, en mi caso, en el tema de la estructura organizacional, pues eran grupos, la verdad no me pude como contactar con mis compañeras, entonces realmente la hice sola. La hice a base de, pues, la empresa donde estoy laburando actualmente, entonces como es una cooperativa, pues digamos que viene de la asamblea general, consejo de administración, junta de disminencia, entonces, pues creo que me fue bien porque, digamos que ya uno laburando, ya uno va haciendo todo. Sí, sí. Esa actividad la tengo pendiente de calificar, pero pues bueno, lo que les conté hoy no tuve luz y eso, entonces, ya ahorita, en esta noche me pongo a calificarles esas. De resto, las actividades están totalmente calificadas. Varios de ustedes me han escrito, como se pudieron dar cuenta, y yo siempre les digo acá en la sesión, los foros, cuando hay foros, cuando hay cuestionarios, esos sí duran el tiempo que está establecido. Va de lunes, que iniciamos al domingo, entonces varios me han escrito, yo ya les he dicho qué debemos hacer, entonces, por esta semana no van a poder presentar ni participar en el foro, entonces, de los fines de semana, revisamos el tema para que ustedes puedan completar esta actividad, ¿listo? Bueno, pero en general vi que hubo participación, enviaron las actividades, en cuanto a los grupos, pues, hablé con Miguel, no consideramos pertinente, de pronto, hacer ahorita algún tipo de modificación, porque es que pienso que todos manejamos tiempos diferentes, ¿no? Quizás ahorita algunos se atrasen, porque o se les dañó el computador, o tienen muchas cosas en su trabajo, o están estudiando otra cosa, entonces, no tienen como esta semana disponible, pero la siguiente sí. Entonces, yo pienso que sería como enredarnos un poco, igual lo que me decía Miguel, y yo también, pues, es lo que veo, las actividades no son tan difíciles, de pronto las que toque realizar de manera individual, esta semana todas son de manera individual, y si son en grupo, pues, no habría como problema para hacerlas individual, entonces, igual, pues, lo que siempre les digo, y a ti, Claudia, pues, si uno ve que de pronto no hay comunicación con los compañeros, y todo lo mejor es hacer eso, hacerlas uno, enviar la evidencia a uno, y la calificación va a ser para uno, ¿listo? Pero entonces, en general, pues, estuvo bien el trabajo de la semana anterior, no tuvieron problema, por favor, quiero que participen, que estén activos. Vamos a tomar, entonces, el silencio, como que todo estuvo súper bien, ¿listo? Entonces, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver la temática de esta semana. Yo creo que ya varios han leído todo ese material de formación, Dios mío, ¿y quién me puede decir qué es una organización? ¿Qué es una organización? ¿Qué es una empresa? Chicos, todo esto, todo lo que les voy a explicar está en el material de formación. Yo creo que más completo que en este material no lo van a encontrar, chicos. Entonces, es muy importante que lo lean, y ustedes cuando lo vean y vean la manera tan didáctica que está explicado, los videos van a decir, ¡ay, mire, esto es tan fácil! ¡Ay, mire, esto es tan fácil! Es muy práctico cómo está explicado, ¿listo? Entonces, bueno, ¿quién me iba a hablar? Yo, instructora Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué es una organización? Con sus palabras no importa. Sí, pues en la guía, lo decía muy fácil, en la guía de aprendizaje que tú hablas, y habla de que, pues, cuando un grupo de personas se unen con un objetivo común, pues, se denomina una organización, ¿no? Entonces, ahora, pues, ya entrando en temas de una empresa, pues, una organización es eso, ¿no? Un grupo de personas que estamos, pues, en un objetivo común, en este caso, pues, dependiendo de la compañía en la que se trabaje, pues, o en el área en la que esté, pues, está enfocado en ese objetivo, ¿no? Tienes toda la razón, y así es. Una organización es un grupo de personas que trabajan por una meta, por un objetivo en común, pues, que tiene como tal la organización, y empiezan como a desarrollar, ¿no? Se desarrolla, se lleva a cabo por medio de actividades, de funciones que están como coordinadas entre sí para poder lograr esta meta o este objetivo. Entonces, ¿qué usan para hacer todo esto? ¿Qué usan para hacer estas actividades, para realizar estas funciones? Pues, usan recursos financieros, recursos tecnológicos, materiales, técnicos, y lo más importante, ¿cuál es? El recurso humano, las personas, nosotros, los empleados de las empresas, entonces, allí también, o sea, en esa parte de recursos humanos, están lo que son los jefes, los gerentes de las empresas, que son los que la manejan, o la administran, por decirlo así, y que por medio de una planeación, una organización, una dirección, todos esos temas que uno habla constantemente, logran alcanzar esta meta o objetivo que tiene la empresa, ¿no? Entonces, es un grupo de personas que trabajan por un objetivo específico, ¿listo? Esto es organización. ¿Qué es un organigrama? El organigrama es la representación gráfica de la estructura organizacional, ¿cierto? Que es una herramienta de gestión donde se muestran las funciones, áreas, orden jerárquico, y dependencias internas. La estructura organizacional, lo que nos da es como, nos modela la forma, cómo se va a distribuir los cargos, cómo se van a ordenar los cargos de la empresa, ¿sí? Nos lo muestra como gráficamente más claro, cómo va a ser la comunicación entre estas personas, entre estos cargos, cómo son los niveles de autoridad. Entonces, quién es el jefe, quién es el gerente, quiénes son los coordinadores de área, por decirlo así, quiénes son los auxiliares, quiénes son tal persona. O sea, nos muestra toda esta parte y tiene en cuenta tres elementos muy importantes. Todo esto lo van a encontrar en el material y ahí nos nombran la división del trabajo, la especialización y la departamentalización. En la división del trabajo, pues vemos las diferentes áreas que se van a realizar en la empresa, ¿no? Entonces, es como dividir el trabajo, que no puede ser todo cargado a una sola persona. La especialización es como la experiencia que tiene una persona en hacer varias tareas y la departamentalización es como un conjunto de tareas que se transforma en actividades. Entonces, lo que se hace es que se agrupan. Entonces, como nos decía Miguel, incluso la semana, la clase pasada, que la empresa de él está dividida por departamentos. Entonces, está el departamento de recursos humanos, el departamento de financiera, administrativo, el departamento de producción. Entonces, lo que hacen es agrupar actividades y se dividen por departamentos, ¿listo? Entonces, el organigrama es la representación gráfica de una estructura organizacional. Pero, entonces, tenemos varios tipos de organigrama. Entonces, tenemos, existen variedades de organigramas, pero todos tienen el mismo objetivo, la representación gráfica, ¿sí? Proporcionar una estructura gráfica acorde a las necesidades de la empresa. Entonces, tenemos el organigrama de tipo vertical, horizontal, circular y matricial. Tenemos también que tener en cuenta que el tipo de organigrama que vamos a escoger, o bueno, no que vamos, que la empresa escoge, va a depender mucho de la estructura organizacional, ¿no? Ya hay un análisis previo que sea como realizado. Para elaborarlo, siempre hay que tener en cuenta eso, ese análisis que ya la empresa tiene, ya claramente van a estar identificados los niveles jerárquicos, van a estar identificados las líneas de mando, van a estar identificados ciertos cargos que va a tener la empresa. Entonces, dependiendo de cómo se haya identificado esto, vamos a escoger, bueno, la empresa va a escoger, perdón, va a escoger el tipo de organigrama. Entonces, tenemos el organigrama vertical que representa una estructura de arriba hacia abajo, es como una pirámide. Y tenemos claro que en la parte de arriba siempre va a estar como el jefe, el gerente, la persona que administre, que maneje la empresa, ¿no? Entonces, ese es el clásico organigrama que viene de arriba hacia abajo, una pirámide y nos desglosa como todos los otros cargos. Tenemos el organigrama horizontal que se representa de izquierda a derecha, entonces esta es una visualización más plana, no como de tipo pirámide, sino más plana, pero también dando inicio a la persona que administra o que maneja la organización. Y pues ya se empieza como a desglosar por medio de líneas. Entonces, si ustedes visualizan el material de formación, que incluso esta imagen la saqué allí, ahí nos dan como ejemplos, ¿no? Entonces, del vertical como es, del horizontal, el circular es como el más sencillo, entonces representan a la máxima autoridad en el centro. Y alrededor están las áreas que trabajan como en la empresa, ¿no? Que están girando alrededor de ella. Y por último, está el matricial que representa los proyectos desarrollados al interior de la organización, no de la empresa, de la empresa, pero sin restar importancia a las áreas que tenemos. Entonces, lo que, si miramos allí la imagen, ahí nos muestran, entonces nos nombran como la persona encargada, el cargo y qué proyecto tienen. Aquí se usa más es cuando es una empresa como de proyectos. Qué proyecto maneja, está el que sigue con otro proyecto, está el que sigue con otro proyecto. ¿Listo? Entonces, estos son los tipos. Hay un dato por acá. Entonces, estos son los tipos de organigrama que tenemos. ¿Hasta el momento está todo claro o tienen alguna duda? Bueno, es muy importante que tengan en cuenta esto, aunque, como les digo, en el material de formación está. Pero las actividades que vamos a desarrollar esta semana es con esta información, ¿listo? Entonces, por eso se las estoy explicando, para que, si tienen alguna duda, ahorita me pregunten. Igual ustedes pueden encontrar todo eso en el material de formación, ¿listo? Entonces, vamos a continuar. Está el direccionamiento estratégico, es el marco que orienta los planes y acciones de la organización. Lo integra la filosofía organizacional, la estrategia y el plan para alcanzar los objetivos, soporte de la cultura organizacional. Entonces, ¿qué encontramos en el direccionamiento estratégico? Este debe contribuir con el desarrollo y la formación de cada uno de los empleados de la empresa, de la organización. Por medio de la visión, define la razón de ser de la empresa. Entonces, allí encontramos la misión, la visión, que es como la proyección que tiene la empresa. O sea, están los valores que todos los empleados y todas las personas que estén trabajando en la empresa deben demostrar. Entonces, toda esta parte de la cultura organizacional la encontramos en el direccionamiento estratégico. Entonces, ya llegamos acá a la parte para nosotros poder hacer un diseño de cargos. Entonces, dice que el diseño de cargos detalla cada una de las tareas que tiene el cargo. Es decir, especifica de manera minuciosa el contenido del cargo. Los métodos que son necesarios para la realización de la tarea y la relación que existe entre todos los cargos de la organización. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de crear un cargo? Primero que todo, tenemos que tener claro los procesos y los procedimientos que tiene la empresa, que maneja la empresa. Entonces, la persona encargada de hacer eso debe saber cuáles son los procesos y procedimientos que tiene la organización. También debemos tener claro en este diseño que a partir de esto, o sea, esto es como la base para hacer una buena planeación en el área de talento humano. Entonces, a partir de esto, que es como la creación del cargo, es la base para tener una buena planeación como tal para toda el área de talento humano. Y hacer todos los procedimientos que tiene el área de talento humano, que es lo que estamos viendo. Hacer ese proceso de selección, reclutamiento, entrevistas, en fin, todas esas actividades que tiene el listón. Y es el inicio para los procesos de esta área, que es lo que yo les estoy comentando, ¿listo? Entonces, hay una descripción y análisis del cargo. Dicen, describir el cargo significa detallar qué hace la persona que ocupa el cargo, cómo lo hace, para qué lo hace, dónde lo hace, y las responsabilidades que realiza dentro de la organización. ¿Listo? Entonces, qué hace, cuáles son las tareas y cuáles son las actividades, ¿sí? ¿Cuándo lo hace? Tiempo que requiere la tarea o la actividad, puede ser una, sean dos, sean tres. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Qué recursos va a usar? Recursos humanos, lo que yo les decía al principio, algún recurso tecnológico, algún equipo, materiales, y qué métodos va a usar. ¿Dónde lo hace? ¿Cuál va a ser su lugar de trabajo? ¿Y por qué lo hace? Razón de ser de la existencia del cargo. Entonces, el del cargo. Siempre debe haber una razón de ser de la creación del cargo, ¿no? Entonces, vamos a mirar ya en la empresa la necesidad, porque esta persona tiene ya sobrecarga laboral, está realizando muchas cosas. Entonces, ahí podemos ir como revisando qué tipo de cargo podemos crear y cuáles van a ser las actividades de esta persona. Necesitamos saber, ejemplo, si es un contador. Entonces, ¿por qué vamos a, tiene sobrecarga laboral? Entonces, ¿por qué vamos a crear la vacante o el cargo de auxiliar contable? Entonces, revisar qué experiencia necesita. Entonces, acá están, miren, las exigencias del cargo. ¿Qué requisitos intelectuales? Quizás no son los mismos al contador, porque él va a manejar otro tipo de cosas, pero sí necesita unos requisitos intelectuales. Conocimientos del saber y del hacer. Requisitos físicos, esfuerzo, destrezas, habilidades físicas, constitución física, ya de pronto para cargos de campo, ese tipo de cosas. Responsabilidades, supervisión de personas, equipos, dinero, contacto interno y externo. Entonces, todo eso también lo tenemos que definir en el cargo que estemos creando. Y las condiciones de trabajo, el ambiente físico de trabajo y los riesgos laborales, que también es muy importante para tener en cuenta. ¿Hasta aquí todo está claro o tienen alguna duda? Chicos, ¿sí está claro? Sí, es encontrar como el orden del mismo proceso de la empresa o entidad donde uno se encuentra elaborando para así mismo ubicar el cargo que se requiere o que se puede establecer. Porque también uno, cuando uno está en este tipo de organizaciones, también miran si hace falta algún tipo de personal, entonces uno mira qué cargo se puede generar a futuro, ¿no? También porque uno puede generar eso, ejemplo, tipo de secretaria, no, ya no le vamos a decir secretaria, sino más bien asistente. Entonces, también podríamos generar ese tipo de nuevos cargos. Exactamente, a medida que uno, bueno, dime. Tengo una pregunta, profe, es que imagínate que hace como unos mesecitos estuve en una formación, es decir, que le hacen a uno que para las hojas de vida, que tiene que ir a unas capacitaciones, no sé qué, donde te hablan sobre el conocimiento de las habilidades blandas que tienen que ir dentro de una hoja de vida, ¿cierto? Y ellos decían que la selección de personal ya no era como antes, que uno como que miraba las capacidades, sino que uno a través de unas aplicaciones, la verdad me la mencionaron, pero no se me quedó, que había una aplicación donde uno colocaba esos datos que Summers acabo de mencionar, cuánto tiempo de experiencia. ¿Todos los requisitos? Sí, de los requisitos para la vacante, uno los colocaba en una aplicación y uno mandaba pues para que se postulen, ¿cierto? Y todos los días la persona de selección era solo descartar, descartar. Si decía, por ejemplo, yo coloqué que necesito tres años de experiencia y había gente que se arriesgaba pues a decir, venga, yo la envío, tengo dos años. Entonces ya, quedaba descartada porque el sistema solamente descarga las de tres años y así sucesivamente acorde a lo que se haya pedido, pero no sé cómo se llama esa aplicación. Bueno, pues ahí si me dejas la duda, déjame reviso y cualquier cosa yo te digo. Pero mire, si ven cómo va evolucionando todo, o sea, ya hacen el trabajo mucho más fácil. Buenas noches. Buenas. Ya, por descarte, o sea, ponen como ciertos tipos de parámetros y el que pasó fue y el que no también. Sí, eso también pues me dejó bastante inquieta porque por ello es que ahorita, por ejemplo, yo que estoy en búsqueda de empleo me he dado cuenta cómo hacen la selección de personal y es increíble cómo hoy en día facilitan las cosas y descartan muchísimo más rápido que antes. Inclusive ya dejaron de utilizar la prueba de Huartec, que la verdad soy feliz porque ya quitaron esa cosa. Entonces, pero hay otras innovaciones que me ha dejado sorprendida y pues una de ellas fue esa porque ya no se necesita, supongamos, en una temporal estaban adquiriendo para selección de personal cinco y ahora solo solicitan dos, teniendo en cuenta esta nueva aplicación. Yo, sin embargo, que mañana voy para una cosa de empleabilidad, mañana la pregunto. Sí, yo también voy a revisar incluso ya como una experiencia personal, hace muchos años, bueno, no muchos, tampoco muchos, yo me presenté a una convocatoria de una empresa muy grande. Entonces, yo dije, bueno, vamos a meternos y porque era como por eso le tenían como un nombre, como un ranking, ¿no? Entonces, ejemplo, profesional uno, entonces no podían experiencia, profesional dos, podían experiencia, pero entonces en esa yo no alcanzaba a pasar. Entonces, yo me postulé a la profesional uno que no piden absolutamente nada de experiencia, pero se postularon tantas personas, miren, eran más de 300 personas para un cargo, para una sola vacante. Entonces, claro, ellos lo que hicieron fue citar a la gente presencial, de manera presencial, y hacer como un tipo de quiz de evaluación, aún sabiendo que no iban a pedir experiencia, pero hicieron como un tipo de quiz de conocimientos, y la verdad eran temas que, yo digo, el que pasó era porque, no sé, eran temas que yo nunca en la vida había visto, y yo sé que muchas de las personas llegaron y vieron eso, y es como cuando tú llegas a una evaluación, y no sabes absolutamente nada, y queda uno como nul, uno intenta como hacer algún tipo de análisis, pero yo digo que ahí descartaron el 98% de las personas que estábamos ahí. Les tocó hacer eso, aún sabiendo que no pedían experiencia, o sea, que no deberían hacerlo, pero les tocó para poder descartar tantas personas que se convocaron a esa vacante. Y finalmente, pues, quedará el que medio tenía idea, o el que tenía un poquito de experiencia en ese tema, y ahí pasaría esa persona. Pero entonces, sí, este tipo de aplicaciones que tú nos cuentas, pues, ya hacen como todo más fácil, ya hacen todo. Ya, de hecho, reduce como el empleo, ¿no?, los cargos para hacer este tipo de actividades. Pero entonces, bueno, la idea acá es que ustedes tengan como claro toda esta parte, como se pudieron dar cuenta, no es difícil, simplemente son como procesos que se llevan a cabo, saber que para poder hacer un diseño de cargos debemos de tener ya claro la estructura organizacional, ¿listo? Entonces, aquí también nos habla, y esto lo van a encontrar, la verdad, esto le tomé el pantallazo y lo pegué, porque, porque, pues, es como muy puntual lo que nos dicen, ¿no? Y dice, actividades generales para la identificación y descripción del cargo. Entonces, ¿cuáles son como esos pasos, como las actividades que tenemos que hacer nosotros para poder identificar el cargo y hacer como la descripción, ¿no? Entonces, dice primero la denominación del cargo, término o nombre, con el que se conoce cada cargo en la organización. Después ya está el reconocimiento, que es el nivel de la posición del cargo dentro de la estructura organizacional. Determinar el código del cargo formado por cuatro dígitos. Bueno, aquí ya eso es como más temas internos de, como el manejo de la empresa. Identificar el área funcional del cargo, entonces, de acuerdo con la ubicación dentro de la estructura organizacional. Reconocimiento del cargo del jefe inmediato. Identificar dentro de la estructura organizacional este reconocimiento del cargo. Delimitar el propósito del cargo, entonces, el objetivo, misión y razón de ser el del cargo. Describir las funciones en términos de qué hace, cómo lo hace, cuándo lo hace y dónde lo hace. Lo que les acabo de mencionar. Determinar los requisitos del cargo, intelectuales, físico, bueno, todo lo que hablábamos ahorita. Y definir los conocimientos. Entonces, el saber y el hacer. Qué responsabilidades tienen. Qué riesgos. Y explicarles como todo este tema a ellos. ¿Listo? Entonces, es como la base. Esto es como la temática. Como lo que quiero que ustedes tengan acá. Como ese abre bocas. Pero todo esto, claramente, está mucho más explicado. Y van a encontrar mucha más información en el material de formación. Ahora vamos a ver las evidencias que nos toca desarrollar esta semana. ¿Listo? Entonces, primero vamos a hacer una infografía. ¿Me pueden silenciar, porfa, el micrófono? Bueno. Esperen que pase el cargo. Infografía, tipos de estructuras organizacionales. ¿Quién me dice qué es una infografía? ¿O cómo es una infografía? Uno sabe. Ya la han manejado. Ya han realizado infografías. No recuerdo, o sea, que hemos hecho una infografía. Creo que fue en la otra formación. Sí, nosotros la he hecho en el pasado con la parte de introducción. Y se puede hacer por geniality, por curva, algo que se llama así. Pero me pareció mucho más fácil por geniality. Creo que se dice. No sé cómo se pronuncia, pero se es que geniality. Y también, pues, me pareció muy chévere la parte en la que le hicimos. Porque es parecido como una presentación en PowerPoint. Se me hizo muy parecida, la verdad. No, y hay herramientas o aplicaciones que ya te dan como una plantilla elaborada y ya es como tú puedes ingresar la información, imágenes del tema que vayas a hacer. Entonces, es más como una representación visual de información. Entonces, la idea es que allí puedan explicar como más resumidamente, por medio de figuras, textos cortos o algún tipo de información, algún tema. Entonces, acá vamos a hacer una infografía de los tipos de estructuras organizacionales. Entonces, dice, teniendo en cuenta que la estructura organizacional es una herramienta que da un orden a los funcionarios de una empresa y que pueden ser formales o informales, se invita al aprendiz a crear una infografía sobre los tipos de estructuras organizacionales, teniendo en cuenta si son matriciales, circulares, horizontales, etc. Entonces, ¿cuáles son los tipos de estructuras organizacionales? Son los mismos tipos de organigrama. Como ya sabemos, el organigrama es la representación gráfica de la estructura organizacional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una infografía sobre los tipos de estructuras organizacionales, teniendo en cuenta los que acabamos de ver. Entonces, pues, vamos a ampliar un poquito más la información. Entonces, dice, para la elaboración debe tener en cuenta la actividad es individual y creación propia. La infografía debe contener los tipos de estructuras organizacionales vistos en el contenido temático. Pueden usar PowerPoint, Canva, bueno, todas estas aplicaciones que hemos visto allí en la guía de aprendizaje están, pues, todas las que nos dan ellos. Entonces, incluso hay videos de cómo realizarlas o enlaces como para ver el video de cómo realizarla. Y me envían entonces el archivo, si no, si mal es en PDF, ahorita revisamos, la infografía. Me la envían en PDF. Hasta acá todo claro, tienen alguna duda respecto a esta actividad. Bueno, todo claro, listo. Esa está sencilla. La otra actividad dice, taller, proceso, identificación, perfil de cargos. Entonces, dice, de la evidencia, foro, estructura organizacional y estructuración de cargos donde se expusieron las tendencias ocupacionales en el mercado laboral. Allí, todos, pues, los que participaron lo hicieron muy bien. Pero hubo varios que no me hicieron como esa, no me nombraron las ocupaciones como en tendencia, ¿no? Entonces, no hay problema. Igual acá vamos a revisar esa parte. Entonces, nos dicen, escoja una ocupación de las que mencionó en su participación y cree un perfil de cargos. Recuerde que para la creación de un perfil de cargos debe detallar qué actividades, perdón, qué actividades realizará la persona que lo ocupará. Es decir, dar respuesta. ¿Qué hace? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Así como los requisitos intelectuales, físicos, las exigencias, chicos, que nombramos ahorita, exigencias del cargo. Requisitos intelectuales, requisitos físicos, responsabilidades y condiciones de trabajo. Entonces, vamos a hacer, van a hacer ustedes mismos una creación de un perfil de cargos teniendo en cuenta la información que ya les mencioné. ¿Listo? Pero entonces recuerden que es más como un abre bocas, aunque no es complicado, no es mucho. Pero sí revisar más detalladamente entonces el material y hacer este perfil de cargos. Entonces dice, para la elaboración debe tener en cuenta la actividad individual y creación propia. El perfil de puesto debe dar respuesta a qué hace, cuándo, cómo, dónde y por qué. Así como los requisitos intelectuales, físicos, responsabilidades y condiciones de trabajo. Su elaboración debe ser en Word y convertirla a PDF. Entonces me presentan el archivo PDF como todas las actividades. ¿Alguna duda sobre esta actividad? No, señora. Todo claro, listo. Entonces ya vamos acá, dos actividades. Y por último está un mapa mental. Ya ustedes son los expertos haciendo estos mapas. Planificar procedimiento para la estructuración de perfil. Un cargo bien estructurado es una puerta abierta al éxito para los otros procesos dentro del área de talento humano. En lo que respecta a selección, permite atraer y escoger el candidato idóneo para el perfil de búsqueda. Por lo tanto, tener claros los momentos de la planeación de su gestión es importante. Entonces esto, esta actividad la pueden hacer incluso durante la creación del perfil. Entonces en la evidencia taller, proceso, identificación, perfil de cargos, la anterior, se creó un perfil. Plasme por medio de un mapa mental la planeación que utilizó teniendo en cuenta los tres momentos. Ahí existen tres momentos. La aplicación de fuentes, confirmación de información y resultado final. Estos tres momentos están como divididos en esos nueve pasos que les mostré, ¿no? Las actividades a desarrollar para la descripción de un cargo. Entonces, teniendo en cuenta estos tres momentos. Obteniendo denominación, nivel del cargo, área, funciones, requisitos y demás. Para tener en cuenta la actividad individual y creación propia, el mapa mental debe dar respuesta a la planeación del procedimiento para estructurar un perfil. Entonces aquí vamos a hacer un mapa mental de cómo fue la planeación del procedimiento que utilizaron para crear el perfil de la actividad anterior. Teniendo en cuenta como estos pasos que les nombré. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? Respecto a estas actividades o tienen claro todo. Por favor, pregunten. Estructura, para la descripción del perfil no vamos a usar ningún formato. O sea, no vamos a usar el formato que está en la guía de aprendizaje, ¿cierto? Solo vamos a hacerlo en Word sencillo. Si tuviste algún formato, espera, revisa. Si hay un formato de perfil de cargo que está adjunto. Infografía. Se comparte video, ta, ta, ta. En la guía de aprendizaje me dices. En la guía, no, perdón. En la guía no, sino en el material de formación. Disculpa. Pues, no está mal que lo usen. No me parece malo, pero pues, como ustedes deseen. A veces los formatos, pues, sí le abren a uno y como que te organizan un poco más las ideas, ¿no? Pero yo revisé aquí la guía y no vi ningún formato. Ya sé pronto dónde tú me dices. No, Miguel, dime de pronto dónde está ese formato. No, no lo veo aquí. Sí, señora. Está en contenido el curso, en el material de formación. Espérame a ver si de pronto les puedo compartir un momentico. Yo lo tengo acá abierto el material. Espérate, tipos, diseño de cargos. Organizacional. Está en el de planeación organizacional, ¿sí? En el primer... Dime, dime. Está en el primer material de formación. El que dice planeación organizacional y de talento humano. Sí. Yo no puedo compartir, pero... Entonces, ahí dice material complementario. Espérate, tú vas a permitir para que compartas, ¿sí? Listo. Y nos muestras. Opciones de la reunión. Y ahí puedes compartir. Listo. Espérame un segundito. Listo. Creo que yo ya lo había descargado, pero... 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 Bueno, mientras Miguel nos busca allí Ya me dejó Entonces yo lo había visto acá cuando estuve revisando el material de formación esperemos a ver Creo que acá en direccionamiento estratégico Y acá nos mostraba Aquí puede descargar el formato, míralo acá Esperemos que nos cargue Ah bueno, entonces está acá en material de formación en el primero en el que corresponde a estas actividades y acá en el direccionamiento estratégico en el punto de direccionamiento estratégico al final está el formato Aquí puede descargar el formato esqueleto para la creación del perfil de cargos y acá no es carga sino que mi internet está un poco lento Ah no, pero bueno Eso es una ayuda Ahí ya está Mira, entonces el nombre del cargo al área a la que pertenece el objetivo del cargo cuáles son las funciones Ah no, no Sí, pues Sí, lo puedes compartir al grupo de WhatsApp Listo Sería de mucha ayuda para los que lo quieran utilizar Bienvenido Muchas gracias Miguel Entonces listo Ya Miguel nos comparte este formato para realizar entonces esta actividad al grupo de WhatsApp porfa que como que todos están allí pendientes ¿Tienen alguna otra duda? respecto a estas actividades ¿Cómo la viernes están? ¿Difícil? ¿Fáciles? ¿Todo está claro? Dime Sí, ¿cómo fáciles? Sí El material Sí, sí Mira que no es difícil Igual como saben si tienen alguna duda me escriben en el grupo también si tienen alguna duda ustedes escriben ahí que esos compañeros pues también están presos a ayudar y y no chicos entonces estas son las tres actividades para esta semana se corre un poco la sesión de esta semanita pero bueno como les dije solo será por estos días fue más por temas de festivos de tiempos de los tiempos que yo también tengo para los anuncios entonces como que no cuadraba todo esto pero ya la otra semana la hacemos el lunes yo ya mañana les publico el anuncio para la sesión del lunes a las 7 de la noche ay les voy a comentar algo una persona del área de emprendimiento de todas estas como actividades que presta el SENA me escribió hoy y va a estar presente les va a dar como una charla un instructivo el lunes en la sesión a las 7 de la noche entonces ella persona me envió un enlace para que ustedes se registren ahorita se los envío al grupo todos deben registrarse allí no sé si es como una plataforma o como para que sea el registro ella me dice conoce cómo acceder a la ruta de emprendimiento del SENA cuáles son los servicios que ofrece el centro de desarrollo empresarial y el primer paso es asistir a la orientación en emprendimiento entonces para registrarse a esa jornada debe diligenciar un formulario entonces yo ahorita les envío el link para que ustedes se registren y el lunes a las 7 esta persona les va a estar dando como toda esa información de lo que ofrece el centro de desarrollo empresarial para que ustedes lo tengan claro listo entonces yo ahorita les envío el link y ustedes se registran a la jornada y el lunes entonces les estarán explicando antes de empezar la clase este tema listo alguna otra duda al fin la clase de inglés es el viernes sí profesor voy oye gracias por recordármelo voy a comunicarme voy a solicitar el número del instructor porque no se ha comunicado conmigo la programación quedó así este viernes perdón el ruido esperen en la programación está el el viernes inicia entonces mañana mismo pues solicito el número hablo con el instructor porque no vi que haya publicado anuncio pues ya le correspondía a él como publicar el anuncio de la sesión van a hacer crearla enviarles el link entonces voy a voy a hablar con él y yo les estoy informando mañana ya vi que Miguel al grupo envió el formato del perfil de cargos entonces para que todos lo tengan allí y puedan desarrollar la actividad listo las personas que no participaron en el foro de la semana anterior escríbanme y cuadramos a ver cómo vamos a hacer con ese tema para el fin de semana bueno chicos entonces no siendo más dime dime Luzana que le había manifestado hace rato no sé si de pronto ya la respondió sobre es la de productividad etapa productiva sí sí señor les iba a contar sobre eso la instructora ya nos habilitó ya migró la ficha yo voy a averiguar esta semana para ver cómo es el tema del registro de las personas que quieran hacer sus prácticas a través de un contrato de aprendizaje en la plataforma para que nos habiliten el registro de aprendizaje que es la plataforma en donde las empresas nos pueden contactar y nosotros podemos contactar a las empresas para el tema de la vinculación de contrato de aprendizaje pero ya la instructora muy amablemente ya nos colaboró con la migración de la ficha entonces yo estoy esperando que nos nos digan de bienestar cómo es el tema o si nos van a reunir de pronto para hacer para explicarnos cómo vamos a hacer el tema del registro en la plataforma recuerdan a Verónica la chica que nos envía toda la información de bienestar que es la padrina de la formación y eso ella cualquier duda que tenga les puede colaborar creo que Miguel pues yo le dije que se comunicara con ella o tú te comunicaste con ella y ella te te dio como el contacto de la persona y precisamente si la semana pasada nos solicitaron pasar el listado de los aprendices de información para poder migrarlos a la plataforma yo ya lo pasé ya está migrado entonces ya ustedes pueden hablar con las personas encargadas de bienestar pues con ella o si Miguel de pronto pues le dan alguna respuesta se las compartirá y y ya ahí pues pueden empezar a revisar toda esta parte igual si tenemos pendiente como esa charlita de la etapa productiva pero es un poco difícil como como es contar con alguien allí en el centro para que nos dé toda esa información pero bueno yo estoy ahí como recordando y recordando esto Jennifer dime gracias ahí en el caso que uno no pueda digamos inscribirse para esas prácticas digamos que hay varias hay varias formas de de hacer tu etapa productiva no solo por contrato de aprendizaje yo creo que está pendiente de esa capacitación pero digamos que hay como cuatro cuatro tipos ya sea por vínculo laboral si ustedes están trabajando y van a hacer sus prácticas hay unos temas de proyectos en el SENA bueno hay proyectos formativos entonces hay varias modalidades el tema es que nos ellos pues nos deben capacitar a nosotros y nosotros decidir si vamos a hacer la práctica a través de un contrato de aprendizaje o por alguna de las otras modalidades ah pero ellos nos avisan si eso es lo eso es lo que les estaba diciendo pues ha sido un poco compleja la parte que alguien de como esa charla que es pues las personas como más especializadas que saben más de este tema yo no sé quizás a profundidad esto pero entonces eso es lo que estoy tratando de hacer que alguien nos colabore que esté presente en una sesión y les explique estas modalidades por ahora Miguel está con lo del contrato de aprendizaje entonces de pronto para los que quieran hacerlo por medio de esta opción pues con las personas de bienestar pero entonces si estamos pendientes como de esa charla de la etapa productiva que ya la iniciarían en agosto 20 de agosto que finaliza chicos bueno alguna otra duda bueno entonces siendo siendo así damos por terminada esta sesión mañana les estaré subiendo entonces la grabación para las personas que no pudieron asistir la tengan en la plataforma o las que quieran repetirla pues la puedan ver listo que estén bien que descansen que tengan una buena noche no sé si aquí está Brisa Juana y Karen no recuerdo bien el nombre de la otra aprendiz que tenemos como una sesión para una actividad que tenemos pendiente ya los otros se pueden retirar para poder dar finalización a la reunión listo muchas gracias por su atención y cualquier cosa entonces estoy pendiente gracias gracias instructora feliz noche para todos gracias gracias gracias